Hola gente de Crack de Fútbol Hoy les vengo a presentar las noticias del fútbol a nivel mundial más importante del día de hoy Así que comencemos de inmediato Moisés Caicedo, el jugador mejor valorado del Ecuador y del Brickton La cotización del jugador ecuatoriano Moisés Caicedo no deja de subir Con 21 años recién cumplidos, el futbolista mejor valorado de la selección de Ecuador y de su club Al Brickton de la Premier League El niño Moisés Caicedo ahora está valorado en unos 37.1 millones según Transformers Sitio especializado en estadísticas y valoración de jugadores en el mercado Esa cifra actualizada el 3 de noviembre del 2022 Convierte a Moisés Caicedo en el futbolista mejor valorado del país y de su club Con eso, Caicedo también ocupa el octavo lugar entre los jugadores nacidos en el 2001 Y el puesto 23 entre los mediocentros Martin Haaland del Manchester City es el futbolista mejor valorado con 166 millones Le siguen Kylian Mbappé del PSG con 156.17 millones Y Vinicius Juniors con 117.3 millones de dólares El crack ecuatoriano que cumplió 21 años el 2 de noviembre del 2022 Es una de las principales opciones del Real Madrid para un próximo fichaje Según una publicación del medio británico Daily Mail Caicedo interesa al Madrid que empieza a buscar un reemplazo para una de sus estrellas El cravata Luka Modric de 37 años A sus 21 años, el consolidado como titular en las gaviotas del DT Roberto de Servi Moisés Caicedo es elogiado por su calidad dentro del campo de juego Otros medios también han publicado que existe un interés de las grandes clubes europeos Como Liverpool, Manchester United y Chelsea, entre otros Sus exhibiciones estelares pronto podrían ser recompensadas con una mudanza de mucho dinero a Madrid Se menciona en la nota del Daily Mail Según ese artículo, el Madrid considera una transacción de unos 78 millones de dólares Para el contraterio ecuatoriano, que tiene un vínculo con Brichton hasta el 2025 Según el rotativo, los españoles lo ven como reemplazo del domingo para Luka Modric El cravata se encuentra en la fase final de su carrera Y es probable que abandone a su club Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en una próxima edición, futboleros